Isabelita, este curioso triciclo eléctrico no llegó a producirse en serie, pero fue uno de los proyectos más innovadores de aquel tiempo. Capacidad para cuatro ocupantes, Isabelita tenía una carrocería alta, semi abierta y sin puertas, que le otorgaba un aspecto totalmente distinto y llamativo respecto al resto de los autos de su época. Entre sus detalles, se destacaba su amplio diámetro de giro y su practicidad para recargar las baterías desde cualquier tomacorriente. El prototipo fue presentado en el 60 y al año siguiente se hicieron anuncios de planes de producción, se estimaban 100 unidades, sin embargo jamás se llegó a fabricar en serie. Y llegamos al último auto de esta serie de videos parte 1 y parte 2, el auto llamado Sander 1500. Este vehículo de buen porte fue el resultado de otro desarrollo ideado en la provincia de Córdoba, específicamente de la empresa industria del transporte automotor. El Sander era un vehículo de dos puertas, que estaba fabricado con una carrocería de plástico reforzado y que llevaba un motor de origen Porsche de 1500 centímetros cúbicos y 58 caballos de fuerza. El plan original de fabricación contemplaba una producción de 200 autos para el 60 y contaba con el aval de la firma de Stuttgart, que no solo le había enviado una partida inicial de motores, sino que además mandó un representante al lanzamiento oficial, que tuvo el 20 de septiembre del año 60 en el Albiar Palace Hotel de Buenos Aires. A pesar de este importante apoyo, ITA logró fabricar unas 200 unidades del Thunder 1500 y otras pocas de una atractiva versión coupé desarrollada con la base mecánica del sedán. Mientras leía todas estas locuras que se cometieron en el año 60 con autos con formas muy extrañas y también apostando a lo que es un auto anfibio, también me hizo acordar que he leído por ahí que también estamos fabricando autos eléctricos en el país, como es el Tito, que no me acuerdo si se fabrica en Tucumán, en San Luis o en Córdoba, en alguna de esas tres provincias se está fabricando. Si ustedes quieren fabricar un auto, traten más o menos de adaptarse a los diseños que hay actualmente, porque como pueden ver, estos no tuvieron mucho éxito. Muy pocos terminaron fabricando más de 10.000 unidades. Al final, todos terminaron fracasando, lamentablemente. Hasta acá llegó el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Yo me divertí muchísimo buscando esta información y sobre todo conociendo un poco más la historia automotriz de este gran país que alguna vez se atrevió a fabricar autos anfibios. Nos estamos viendo en la próxima. Si te gustó el video, comenta, suscríbete, dale a un like. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.